En el local de la Sociedad de Amigos del Arte se inaugura la exposición de tapices franceses. Preside el embajador de Francia y asisten descollantes personalidades del arte y de las letras. La evolución del tapiz puede seguirse en esta exposición partiendo de la llamada serie del apocalipsis que lleva la fecha de 1375. Los cartones fueron debidos al pintor flamenco Juan Bandol. El concierto alrededor de una fuente pertenece a la serie de Pedro Roan. En la serie de La Historia del Rey figura la entrevista de Felipe IV y Luis XIV en la isla de los Faisanes que concluyó La Paz de los Pirineos. Pertenece a la serie compuesta por Lebrán después de la fundación de los gobelinos. El interés de este tapiz se acrecenta por la reunión de los personajes que en él aparecen y entre los cuales figura el pintor Velázquez. La caza de patos del siglo XVIII se incluye en las llamadas diversiones del campo de Casanova. Entre los tapices modernos figura el homenaje a las damas y a los unicornios de Jean Lirca. Contiene en resumen todos los elementos de la reforma de este gran artista y lleva la fecha de 1946. Danae de Adam expresa el arte novísimo del tapiz. Solo dos hilos de lana, uno negro y otro blanco, permiten las más originales calidades.